En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Cantamos todos. Cantamos todos. Cantamos todos. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Que Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes. Amén. En el silencio hablan nuestro examen de conciencia. Amén. 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 que rico en misericordia, perdona nuestros pecados y nos llena la vida eterna, amén. ¡Oremos! Colocamos todas y cada una de sus intenciones. Dios nuestro, que fuiste perfectado por la vida y por la muerte de los discos armaditos Renueva en nosotros, corazones, las maravillas de tu gracia, para que la vida y la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor, que soplice tu Hijo, que viviera contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy con la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol Falfango a los Cristianos de Roma Hermanos, saluden a Prisa y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos ha dejado su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de los discos armaditos, tienen con ellos una venda de gratitud. Saluden, igualmente, a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar al amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andróbito y a Aquila, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles, insignes y peyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Priago, mi amigo querido en el Señor. A Urubano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estakis, mi querido amigo. Saluden seguramente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Saluden a Dios, que es el libro de Amanuense, los saludo del Señor. También los saluda Gallo, que me invita a operarse a mí y a toda la iglesia. Finalmente, les envía un saludo a Peraza, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Bloquea a Dios, que tiene el poder de afianzarnos. Según la buena noticia que yo anuncio, proclama a Jesucristo y revelando un misterio, que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio, porque en medio de los escritos proféticos, y según el decirse de Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones, para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios, que alabamos al Señor. Palabra de Dios, que alabamos al Señor eternamente. Señor, día tras día te bendeciré. Yo le agradezco el nombre de su licencia santo. Gran gracias Señor, y muy digno de alabanza. Su grandeza es infundable. Desde su vida, Señor eternamente. Amén. Cada generación celebra sus acciones, y le anuncia a las otras su portento. Ellas publican sus tremendos proyectos, y le hagan sus grandes proezas. Bendeciré al Señor eternamente. Que todas tus obras me dan gracias Señor, y que tu cielo te bendiga. Que anuncien la gloria de tu reino, y proclames tu poder. Bendeciré al Señor eternamente. Las bendiciones amables de ti, y que están escuchando el santuario. Sanidad. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Que el Señor desee con cada uno de ustedes. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Amén. Jesús decía a sus discípulos, Gárense el amingoso del dinero de la justicia, para que quien que este les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero de Dios, ¿quién les confiará en lo verdadero bien? Y si no son fieles con lo aquel, ¿quién les confiará en lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a los señores, porque aunque será uno llamar al otro, o bien, se interesará por el dinero y me expresará el seguro. No se pueden servir al Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo eso y se burlaban de Jesús. Él les dijo, Ustedes aparentan retritual de los ojos, pero Dios conoce sus corazones, por lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. ¿Hoy? Toma el asiento. Toma el asiento un momento. Bien queridos hermanos, y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios que en este sábado, nos invita a reflexionar y a tomarnos en serio, la importancia que tiene el saludar y el saber agradecer. En la primera lectura Pablo se toma la palestia de saludar a cada una de las personas que le ayudaron en su misión, en su evangelización y también desagradece. No hay un dolor más grande para un padre y una madre cuando un hijo sale más desagradecido, cuando un hijo sale ingrato, cuando un hijo trata mal a su padre y a su madre. ¿Qué dolor tan grande cuando un padre y una madre no sienten el amor de sus hijos? A veces nosotros como hijos pensamos que el papá solamente es la que quiera electrónica, ir a derretarme, necesito nunca, necesito esto, pero ¿cuántas llamadas le decimos al papá para decirle, papá cómo te sientes, cómo va tu separación, cómo va tu bebé, cómo va tu enfermedad? Y muchas veces a nuestra mamá que nos dio la vida, a veces la tratamos mal en la casa, le gritamos, la insultamos, o pensamos que son papás antiguados porque nos quieren aconsejar. Y esta lectura también se aplica a nosotros como iglesia. Si hay un verdadero o una culpa y algún pecado que se da en la vida sacerdotal, es que a veces nos acostumbramos mucho, a pedir, a molestar a la persona, pero nos cuesta ser agradecidos. Y nunca, jamás voy a olvidar un testimonio de una familia de aquella calada de una iglesia que llorando me decía en el tiempo de Padre me aprecia, Padre, llevo más de 20 años sirviendo mi iglesia y cuando yo necesité mi sacerdote, no fue a ver a mi madre al hospital y murió sin sus sacramentos. Qué dolor tan grande para esta familia, cómo sería el dolor y la frustración de no sentirse acompañada por ese sacerdote que tenía el deber y la visión. Y esto que digo no es para crucificar ni condenar, sino para poner todo de tantos ejemplos que uno nunca puede olvidar. Esa mano amiga y solidaria que un día te perdió la mano. Yo creo que si ninguno de nosotros, hoy a pesar de una cárcel, ha sido porque tuvimos aquel abuelo, papá, adulto, tío, tía, que nos fue marcando la vida, que nos corrigió con una mano llena de amor, pero la otra mano disciplina. Hoy hay seres humanos que les cuesta decir, gracias. Hoy hay personas que tratan al otro como si fueran en propiedad. Otro ejemplo es la vida real. Imagínense si una persona que venga a misa y a mí, que tenga actos de criminal y que a la vez en su trabajo tenga la responsabilidad de tener algunos trabajadores a cargo. Qué triste cuando un jefe, una jefe, maltrata a sus empleadores. ¿Cómo tratamos hoy a esa persona que me lava los panos, que me lleva esa fe, que me hace los grandes, que me cocina? A veces vemos a esa persona simplemente como algo que le pertenece. Y claro que hoy tiene que escuchar las dos campanas. Porque hay buenos patróns, sí, gloria a Dios, pero hay otros que abusan del trabajador. O en el caso de los empleadores, a veces no cuidan su trabajo. A veces abusan de la confianza que les trae un patrón cuando le dicen, sean de administrador. Entonces la primera idea y enseñanza es, no se desolvide agradecerle. Hay personas que por orgullo y soberbia nunca agradecen. Y si hay una persona que hay que agradecerle, es a una mamá. ¿Cuántas veces nuestra mamá se quedaba sin comer, se sacrificaba, lloraba en silencio, para que a ninguno de nosotros le pantalara? Por eso es tan hermoso cuando los abuelos tienen la bendición de cuidar a los niños. Porque en ese fin de semana, los abuelos recuestan los valores. Le cuentan testimonios como uno recordar esa infancia donde nos prestaban la ropa. El hermano mayor pasaba la ropa cuando no. Pero hoy vemos hijos tan exigentes, que tienen que ser todo al amor, a todo de marca. Y se entreguimos en la palabra de Jesús, en el Evangelio. Hoy es un Evangelio muy fuerte para aquellos que están apegados al poder, al dinero. Y aquí quiero hacer la claridad. No es malo que tú poseas dinero, no es malo que tú tengas una herencia o un bien material. El pecado en lo malo está cuando tú pones tu corazón en el dinero, cuando te dejas llevar por la abanicia. Porque es que cuando un dinero se administra con sabiduría y con caridad, es un dinero de bendición. Pero cuando yo hablo de ese dinero, mi Dios, me estiradiza. Tenemos ejemplos de la vida real. ¿Cuántos hogares y familias han peleado por un pedazo de pie? ¿Por una casa? ¿Por unos ahorros? ¿Cuántos hermanos y hermanas de sangre no se han robado ahorros o cosas que no le pertenecían? Uno pensaba que eso pasaba en la doctora todo y ya se dejó de él. Pero existen hijos sin vergüenza que sin que se muera la mamá y el papá, los coacciones para que le pierden la casa. Hay papás y mamás que son muy buenos, muy generosos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A mí no me cabe en la cabeza, ni nunca voy a atrasar por mi convicción. ¿Por qué un hijo y una hija tendrán a un pedazo? Si es algo que no ha trabajado. O sea, si su mamá y su papá le dejaron algo, es por bondad y amor. Pero ¿por qué tengo que pelear por algo que ya no he trabajado? Que ya no he ayudado la gente. ¿Cuántos hijos no valoran el patrimonio que dejaron los papás? Porque hoy se muere la mamá y te hacen los hijos. Ey, deme la parte que me toca de la casa. Ah, no piensan que ese hermano y esa hermana todavía no tienen casa propia. ¿Cuántas muertes se han dado por el dinero? Es más, muchas peleas en nuestros hogares porque son por la placa. Usted haga memoria y siéntese. Y la mayoría de peleas en discusión es por mi vida. Por eso el Papa Francisco lo recordaba muy bien. El demonio que entra por el bolsillo. Usted quiere conocer a una persona, toque el bolsillo. Y por eso esta lectura de hoy también tiene que ver con lo que decía Jesús también. Los que somos administradores. Usted y yo somos administradores. No somos dueños. Y esto también es una culpa con la iglesia. Cuando no damos uso de los bienes. ¿Cuántas parroquias en el mundo, capillas? Usted las ve que se van cayendo. Porque falta pintarlas. Hay salones manos, baños, etcétera. Lo mismo que pasa cuando usted abriendo una habitación. Usted no es el dueño. Pero usted por uso de razón tiene que darse cuenta que en esa pieza vivo yo. Entonces yo no puedo esperar que el dueño esté arreglando todo. Yo también tengo que tener sentido de pertenencia decir, hey, vamos a pintarla. Esa es la de nuestra lámpara. Lo mismo como ciudadano. Yo no puedo esperar que un presidente me arregle la vida. Yo también tengo derechos, pero también tengo deberes. Porque ese es cuando a usted le regalan algo, usted no lo valora. Y yo creo que los que tienen más saludas y canas, que son las sabidurías de la vida, saben que cuando la vida cuesta, hay más satisfacción. Cuando usted llega a la bebé y dice, puedo morir tranquila, porque cumplir deberes y misión como mamá, amé, el jefe, los valores, en la sala, las herramientas, uno se va a dar cuyo de esta tierra. Entonces la segunda enseñanza es, ¿cómo administramos los niños que queremos? Si somos solidarios y compartimos o seguimos ahogando y ahogando con algo que no nos vamos a llevar. O sea, ¿qué es hora mucho para qué? Para que el día de su funeral, los buitres, se pongan a pelear. Porque es que cuando uno muere, eso es mágico, eso hasta aparece en la zona del sur. Y eso amanece llorando, es un poema, y en día nunca te puedo la ver al hospital. O sea, perdóname que a veces de pronto pueda se la han puesto, pero me gusta la sinceridad. Muchos funerales hay lágrimas de dolor, sí, porque no somos de fiebre. Pero hay muchas lágrimas que son de cargo de conciencia. Porque en vida de estudiar mi mamá y a mi papá, en vida de tener más tiempo estar en un celular, estar en carrera, estar con el uno o el otro, y de estudiar mi hogar. Y yo pregunto a uno como hijo, cuando uno fracasa, ¿dónde va? Al pecho de un papá o una mamá. Porque es que a veces los papás tienen que dejar que los hijos se enfrenten con la vida real. Está muy arrogante, está muy grosero. Vaya a ver y aprenda qué significa pagar al viento. ¿Qué significa invertir en sus hijos? Y sigue Jesús en el Evangelio, mire qué hermosa la Palabra de Dios. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es en fiel, deshonesto en lo poco, lo será en lo mismo. Si aplicamos esa Palabra de Dios, eso lo podemos aplicar perfectamente en la vida matrimonial. A uno como sacerdote, siempre le llegan casas. Padre, me quedó separada. Padre, si ella no aguanta un esposo, un marido, un mujer, es que se fue con otro. Padre, si se murió el amor, es que ella no lo soporta. Padre, si me estoy en su bien. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad es solamente cuidar mi corazón para que venga otra persona. No. Fidelidad es y viene de felicidad. De cómo yo, como hombre y mujer, ayudo a que él se realice como persona. Por eso, cuando el hombre y la mujer es un bien, deja un gran interrogante. ¿Cuál era el amor que usted sentía por mí? Porque cuando uno ama, uno cuida su corazón. Uno aprende a decir no a tantas propuestas. Y por eso, como el caso de la vida real, cuando uno está apuntado, ya que se unió libre, matrimonio civil, con las circunstancias salvavidas, el demonio no jode. No jode. Porque es que el pecado no es que yo viva con esa persona. El pecado es que yo estoy suplantando algo que no existe y que se llama matrimonio. Porque el único matrimonio no válido cuando yo me bautizo, ¿cuál es? Ante la etapa. Lo civil es para dejar claro mi material. Mi casa, mi auto, ese. Y por eso, en la eternidad, hay un 50 y 50. Porque yo también, como hombre o mujer, tengo que tener la humildad de decir yo qué cosas caliente, qué cosas descuide, qué cosas no me que acliente. Un matrimonio sin oración es como un sacerdote que no reza y ora, su cumple, se pierde. Por eso el Señor nos invita a ser fieles en lo que hemos recibido. Y en conclusión, uno, sea agradecido. Dos, no se apega al dinero, no se avala. Y tres, trabaje por la fidelidad. Porque Dios valora los esfuerzos. Usted y yo somos tan pecadores, sí. Pero el Señor valora el esfuerzo. Valora cuando te confieses. Valora cuando ves esa tentación. Cuando te apartas de ese ciclo que no te produce nada bueno. A Cristo sea el honor y la gloria. Por los ciclos de los ciclos. Amén. Te solicito que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por cada uno de nosotros. Para que sepa por dar testimonio de vigilancia, prudencia y cercatez en el mundo de hoy. Oramos por toda la iglesia, por cada uno de nosotros. Oramos por toda la iglesia. Oramos por toda la autoridad. Para que conscientes de la esperanza que los pueblos han puesto en ellos. Trabajen por construir un mundo donde reine la justicia, la paz y la reparación. Oramos por toda la iglesia. Oramos por todo el mundo donde reine la justicia. Rezamos de manera especial por todos en un momento de desesperación, de abandono, de angustia. Para que Dios sucio y misericordioso a través de su iglesia sea para ellos la luz en su camino. Oramos por todos nosotros. Para que iluminados por la palabra de Dios, no olvidemos asumir una actitud sagrada frente al mensaje de hoy. Ven, porque no saben el fin y en la hora, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros mil difuntos que hemos tomado. Por cada difunto, roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros mil difuntos que hemos tomado. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros mil difuntos que hemos tomado. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros mil difuntos que hemos tomado. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros mil difuntos que hemos tomado. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y usted sea agradable a los pan de todo poderoso. Amén. 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 Acepta, Señor, nuestras oraciones. Suplica si ofrena si hay un de carna de tu altar y alcanza la perseverancia final. Oh, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Vivo, pues, Señor, levanta nuestro corazón. No queremos, pues, al sol, al sol. No queremos, pues, Señor, no es solo Dios. Jesús, Señor, en verdad, Jesús, Señor, en verdad, Jesús, Señor, en verdad, Jesús, Señor, en verdad, Jesús, Señor, en verdad. Señor, en verdad, Jesús, 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 Señor, en verdad, Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad de nosotros en piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad de nosotros en piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad de nosotros en piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad de nosotros en piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. Oh, Dios de Dios, que grita ser pecado del justo, de piedad. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Antes de dar la bendición, recordarles mañana domingo, tercer domingo de cada mes, tenemos lo que se llama nuestra patchorial social, la artidelidad de Calcuta, donde dejamos la llena canazita y ahí recibimos el amor y el cariño de ustedes, cuando les quiere algo de mis libros, algo de arroz o quiden de aseo que lo hacen. Porque con esa ayuda crean que podemos ayudar a esas personas que están sin trabajo y desde la parroquia hacer bolsitas porque gracias a Dios no estar en el centro nunca nadie está ahí con las manos vacías y eso es gracias a ustedes también a veces cuando no tienen que un día a su fiesta a veces quedan botellitas de agua o de jugo, porque a veces pasa gente teniendo un poquito de agulita o jugo o una galletita todo, todo sirve desde allá y en los pan también invitarlos desde el próximo 16 de diciembre del 16 de diciembre al 23 de diciembre vamos a tener la novena de al final del niño Dios yo nunca digo regalo a los niños porque a veces no pueden quedar de nada o a veces los niños crecen como con ese interés, pero si espero que el día de Navidad podamos darle como todo está dormido a ellos si quiera Navidad en el más cruzado del tiempo hay cualquier Navidad también que el Señor esté por todos ustedes y que el Señor les aguante y bendito a ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén podemos caer en la paz y en la alegría del Señor que tengan todos un buen lunes que van a ver el Señor y nos despedimos todos en la puerta cantando y nos despedimos de Dios de la paz